que preside la senadora Patricia Arce ha solicitado una veduría, una auditoría para el Tribunal Supremo de Justicia con vedores internacionales. Nosotros realmente vamos a agotar las instancias correspondientes desde el comité del cual hemos hecho ya las convocatorias y también he pedido una auditoría interna y también con vedores internacionales para poder hacer la intervención y esta auditoría al Tribunal Supremo de Justicia. Hemos pedido a los presidentes también de las bancadas para que puedan ellos consensuar con los presidentes de bancada de las tres fuerzas políticas de diputados para poder sacar una ley y llamar a unas elecciones judiciales. Ahora siempre ha habido la predisposición y ustedes han podido observar ha habido el consenso de las tres fuerzas políticas en la Cámara de Senadores pero lamentablemente en la Cámara de Diputados y a la cabeza del señor Jauregui es donde se va frenando todo porque es el aliado del ministro de Justicia y es el ministro el que no ha querido y no quiere que existan las elecciones judiciales. Y estos magistrados proslogados... ¡Gracias!